Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿Tiene razón Cayetana Álvarez de Toledo cuando dice que Feijo es una incógnita acerca de la política que seguirá al frente del PP? Bueno, yo creo que una incógnita o una incógnita, no exactamente, ¿no? Porque Feijo ya lleva mucho tiempo gobernando en Galicia, ha tenido cuatro mayorías absolutas y es una persona perfectamente conocida, ¿no? Yo creo que es un candidato que lo que va a hacer es centrar más al Partido Popular. Eso, bueno, puede tener la ventaja de que puede conseguir votos de Ciudadanos, claramente, y del Partido Socialista, pero tiene la desventaja de que por el ala derecha pues se le pueden ir muchos votos a Vox, ¿no? El problema que ahora mismo en este momento tiene el Partido Popular y que reflejan esos sondeos que usted acaba de subrayar, pues yo creo que no se acaba de solventar, pero en cualquier caso hay que ver primero que el señor Feijo asuma la presidencia del PP, segundo tendrá que dejar en ese caso la presidencia del Asunta y en tercer lugar a ver cómo la reciben los votantes del PP y los no votantes del PP, aquellos que podrían votar al PP, ¿no? Yo creo que en este momento el partido está muy, muy destrozado, es una incógnita saber cómo van a evolucionar las cosas y en principio Feijo tiene un talante bastante integrador, es una persona con una gran experiencia política, cabría pensar que las cosas van a mejorar, pero todo eso habrá que verlo, lógicamente. Está claro que Feijo tiene un gran talante negociador, es un hombre con cintura política, tiene experiencia de gestión, pero así, grosso modo, de partida, ¿podemos decir que el modelo Feijo es compatible con el modelo Ayuso? Bueno, al final los modelos pueden ser compatibles en la medida en que haya interés por integrar esos modelos, ¿no? Es obvio y es evidente, y no vamos a descubrir nada, que Feijo hace una política que no tiene nada que ver con la de Ayuso. Yo creo que en este momento, francamente, es lo que creo y como yo lo piensan también muchos ciudadanos, ha habido una encuesta reciente de electomanía que decía que la persona mejor situada para representar al PP en unas elecciones era esa de la Ayuso. Pero las cosas en el PP han venido como han venido, la situación es la que es y, por tanto, probablemente haya que ir a una solución que será, en cualquier caso, un mal menor. Me parece que son modelos diferentes, es bastante obvio, incluso, fíjese usted, en el tema de cómo enfrentarse o abordar el asunto de la pandemia, que es el que ha dado una proyección gigantesca a Isabel Díaz Ayuso a nivel nacional y a nivel internacional también, pues yo creo que han sido absolutamente antitéticas esas políticas. En cualquier caso, me parece que Isabel Díaz Ayuso está contenta con Feijóo, cree que es un muy buen candidato. Yo también creo que lo es, ciertamente creo que es un buen candidato. Lo que pasa es que, mientras que Isabel Díaz Ayuso era capaz, y así se vio en las elecciones de Madrid, de congregar en torno a sí, pues a votantes, desde luego que ahora mismo están más encuadrados en Vox, me parece que Feijóo eso no lo va a hacer. Porque el hecho de que en Galicia no exista Vox, porque todos los votantes de Vox teóricos votaron al PP, pues eso no significa nada porque eran otros tiempos y Galicia también es verdad que es otra región, es otra comunidad. El caso de España es bien distinto y me parece que es una incógnita. En cualquier caso, Núñez Ayuso es evidente que es un muy buen candidato. Es un hecho que el Partido Popular se hundió en las expectativas electorales mientras duró esta crisis. ¿Podemos considerar que efectivamente ya la sangría ha terminado y que realmente puede recuperarse con una cierta celeridad en cuanto ordene un poco su casa? Hombre, en la medida que haya un poco de tranquilidad, yo creo que todo eso redundará en un mayor beneficio desde el punto de vista de las encuestas y electoralmente también. El único problema es que las próximas elecciones en las que tiene que ver el PP, cuál es el respaldo que tienen los ciudadanos, son las de Andalucía. Y Andalucía, como en ese sondeo que usted acaba de exponer se manifiesta, pues hay una cuestión que no hay que olvidar, que es que la candidata de Bosque es Macarena Llorona es una persona con un gran tirón, con un gran carisma, que a mí me parece que efectivamente van a tener un resultado muy bueno, bastante mejor que el que se podía imaginar. Eso significa que podemos estar en Andalucía en una situación muy parecida a la de Castilla y León en el sentido de que, pues igual la única opción posible a futuro, dado que Ciudadanos también desaparece, la única opción posible en ese sentido podría ser el pacto del PP con Vox. Y en ese caso, Moreno o Bonilla, que no es muy partidario de pactar con Vox, o Fnúñez y Fijo, que entiendo que tampoco, ¿qué es lo que harán? Todo eso son incógnitas, ¿no? Pero me parece que sí que se puede recuperar el voto, pero que habrá que ver efectivamente por dónde van las cosas en función también de la fortaleza que siga manifestando el partido de Abascal. Pues habrá que ver efectivamente si tienen que entenderse PP y Vox. Lo veremos con Moreno o Bonilla en Andalucía, lo veremos antes con Mañueco en Castilla y León y veremos si finalmente a nivel nacional con Fijo al Frente también lo consiguen. Don José Antonio Evera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias a usted, don Javier, y muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Carlos, ¿cómo lo ve usted? Gracias a usted.